Bueno, así es de que vamos iniciando amigos por acá con un nuevo contenido en lo que es este bonito bosque por acá, en un día bastante bueno el clima amigos, este día está bastante agradable como para andar acá caminando, disfrutando de una caminata acá en el bosque, así es de que bueno, vamos a continuar la caminata viendo que podemos mostrarles por acá en este lugar que se llama Bimbro, Ontario amigos, así es de que por allá más adelante estoy oyendo un pajarito que está por ahí cantando, yo creo que es uno de esos que se llaman pájaros carpinteros amigos, creo que de esos es, quiero ir más allá de adelantito, no sé, ahí veo un plan, ojalá por allá anduvieran los chumpipes, así es de que bueno, después de que tuvimos amigos allí unos varios días bastante heladitos, con mucho frío, así es de que este, esta semana hemos tenido a partir de ayer, del día de ayer, hemos tenido un segundo día que es ahora, el cual está bastante buena la temperatura amigos, 23 grados para este día, vieran que acá esto es una planada grandísima, no hombre esto sí que está pero grandísimo, todo hay para allá amigos, déjenme ver, veo un bultito negro hasta allá al fondo, en lo personal amigos, y es que todo allá hay bosque, y allá al fondo, aquí en esta dirección están apuntando a mi dedo, están, sí se ven dos bultitos negros amigos, lo que quiere decir es que sin duda, esos son chumpipes, sí porque, en esos bosques siempre se mantienen los chumpipes, así es de que tienen que ser, nada más que están demasiado lejos, en lo personal veo, pero con la cámara no los alcanzaría a grabar, así es de que bueno, yo voy a seguir por acá un ratito más, y es que estoy escuchando por acá el, el que les dije yo, el pájaro carpintero, y parece que, ya lo medio lo voy a visualizar por ahí, está hasta la puntita de un árbol seco, nada más que no sé si lo voy a poder enfocar, una que el sol nos está pegando por ahí de, de contrario ahí el reflejo, vamos a ver si lo alcanzamos, no hombre, yo creo que se los iba a enfocar por ahí, y ya se fue amigos, ya se fue, estaba en ese árbol seco que está ahí, en esa rama allá a la punta, pero no, ya se fue, bueno así es de que bueno, ni modo, se los quería mostrar, pero ya se me escapó amigos, vamos a seguir la caminata, eh, vamos a tratar de también ir saliendo ya de por acá, porque, eh, tenemos que ir a hacer por ahí otras cositas que, que vamos a hacer, así de que videitos cortitos amigos, en la naturaleza, para los amantes de la naturaleza, pues acá les llevamos videitos cortitos, desde Bildru, Ontario, Canadá, si de que seguimos, y pues, como les repito, no olviden de suscribirse, dejar su comentario, dejando su like, siempre apoyándonos amigos ahí, para seguir creciendo más, siente que por acá, ajá, acá me encontré, estas son las semillas amigos, que los, las ardillas disfrutan comiendo, en el tiempo que no hay, que no hay mucha comida para ellas, vean, acá está la semilla, esta es la que, este bueno, este es la, como decir, el cascarón, la protección que tienen, pero lo que ellos se comen, es esta, la propia almendrita, como nosotros las conocemos, al buen salvadoreño amigos, así de que bueno, vamos a continuar, bueno, estas son las que comen ellas, entierran, y si no la logran encontrar, para comérsela de nuevo, pues, estas semillas logran hacer otro árbol más, para al futuro tener más comida, las ardillitas amigos, seguimos. Bueno, así de que casi vamos saliendo ya de por acá amigos, y pues, un videíto cortito, así de que en otra, en otra ocasión, pues, le vamos a ir haciendo, más videíto, en diferentes lugares, para siempre irlos manteniendo, con entretenimiento amigos, así de que, ahí vayan a estar, chequeando siempre, en lo que es, en este canal, donde les vamos a estar subiendo, diferentes, videos, aparte de este, de la naturaleza. Siente que por ese lado, pues, todavía mantienen las hojas, los arbolitos, ya unos las tienen más secas que otros, es este color amarillito, el otro color entre, no sé, algo cafecito, algo así se ve, y algunos que ya están secas amigos, pero las mantienen todavía, mantienen las hojitas, y la vegetación baja, pues ya, también dando el punto final, el cual ya se va secando, así de que, ahora sí, lo vamos a ir dejando, y será hasta el próximo videíto, que les hagamos amigos.